El economista Isidoro Santana, recién destituido ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, lamentó que en tiempos recientes los acontecimientos de la política tomaran un rumbo que contravinieron muchos de los principios, valores y concepción de la democracia por las que había luchado toda su vida. Santana le escribió una carta al presidente Danilo Medina en la que agradece dos años de cosas esenciales por haberlo nombrado como ministro en el año 2016 y por la designación de su sucesor, a quien define como un economista a carta cabal. Isidoro Santana fue destituido la tarde de este miércoles por el presidente Medina y en su lugar fue designado Juan Ariel Jiménez, quien se desempeñaba como viceministro de la Presidencia de la República. Santana fue de los poquísimos funcionarios que se opuso públicamente a la reforma de la Constitución para permitir una nueva repostulación al presidente Danilo Medina.